Entonces, a ver, platíqueme otra vez lo del abuelo. ¿No sabía usted, Luis, esa situación del abuelo? No, supuestamente yo no conocía al abuelo. ¿Cuando usted nació, el abuelo ya estaba muerto? No, en ese tiempo murió, en un corto tiempo. Yo era un bebé. Oh, ok. Pero a mí nunca nadie me platicó que yo había sido un problema para el abuelo y mi mamá. O sea, él no me recibió. Porque estaba enojado. Estaba enojado con mi mamá. Pues eso de decir que... Pero, pero, ¿usted fue un problema para el abuelo o el acto, lo que hizo, la acción de la mamá? Eso. Más bien, ¿no? Mi mamá ha de haber sufrido mucho la... O sea, la cólera del abuelo. Porque yo nací. Pero... No pensaba que eso me había afectado por tanto tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ¿usted no supo nunca? ¿Su mamá nunca le platicó que pasó eso? No, no. No, yo no tenía ni idea de... Ok. Me siento mucho con... Sí. Lo que supo de mi mamá. Sí. Y entonces, ¿usted no conoció a su padre, Luis? Muy... En un par de ocasiones. En un par de ocasiones. Nada más que su padre se vieron que con las platico. Sí. Y de ahí yo no sé. Pero realmente nunca se hizo cargo, ni estuvo ahí con ella, ni... No. O sea, ni manutención de nada. No, nada, nada, nada. De nada de eso. Entonces, yo creo que por eso le fue más mal a la mamá. También, sí. No tener nadie que respondiera. Así es. Y entonces, ahorita, ¿usted de qué se está dando cuenta, Luis? Que son experiencias que uno no sabe que han sucedido, pero que le afectan internamente. Están ahí. Uno quizás las ha absorbido, aunque siendo un bebé, uno no se da cuenta quizás de todas esas situaciones. No, y además hay pruebas que es cierto. O sea, los bebés sí perciben la situación, el dolor de la mamá, la angustia. Sí perciben, inclusive escuchan las voces. Digo, eso no es... Eso está probado. ¿No? Está, está. Y entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar hoy respecto de la hipnosis? Bueno, que saca a flote todas las experiencias que nos dañan internamente, que no sabemos. Las experiencias que yo tuve con las personas que murieron, no pensé que estaban grabadas tan fuerte y afectándome internamente. Por eso fue ese pensamiento que usted tenía, ¿no? El de los cuarenta, vuelvanme a platicar. Sí, que siempre mi meta era lo más, era vivir cuarenta años. ¿Y ahora se da cuenta por qué? Sí, pues por tanta muerte, tanta cosa que estaba guardada en mi mente de niño, pues. Porque yo era un niño en el... Cuando la guerra en El Salvador, ¿usted qué edad tenía, Luis? Ah, la propia guerra, tenía como dieciséis años. ¿Y usted en ese tiempo estuvo viviendo toda esa situación? Sí. ¿Cuándo termina la guerra, usted qué edad tiene? Yo tengo como veinticinco años, pero ya vivo acá. Ah, ok. Pero sí vivió, hubo gran parte de la guerra en El Salvador. Las matanzas que hubieron a escondidas, digamos, porque de noche llegaban y sacaban a la gente o la bajaban de un bus y ya no aparecían, aparecían los cadáveres nomás. Entonces, vivir toda esa hostilidad, todo ese dolor, bueno, pues tenía que tener alguna repercusión. Sí, claro. Bueno, pero ahora ya nos liberamos de eso. Gracias. A la hipnosis. Maravilloso. Y a la disposición de usted por venir hasta acá, ¿de dónde vienen? Repítale. Venimos de Colton, California. Está la ciudad más grande ahí, es Riverside, San Bernardino, es la área. ¿Cuántas horas son para acá? Seis horas, manejando, son trescientas setenta millas, parece. Oh, Dios, está algo lejos. ¿Desde cuándo se vinieron? Del día de ayer. Viajamos unos seis horas y nos quedamos como a cien millas de acá. Ah, ok. Y ya después se vinieron para acá. Ahora en la mañana. Ya temprano. Sí. Bien. Pero valió la pena. ¿Verdad que sí? Sí. Su sesión estuvo muy linda. Sí. Muy bonita sesión. Que por cierto, no pregunte Luis, ¿autoriza usted que se publique su sesión? Sí. Si a alguien le va a llamar la atención y le puede ayudar en algo, yo se los recomiendo. Claro que sí. Muchas gracias.